Se refleja en la zona turística el vacacionista Carretero Peninsular, que a juicio del vicepresidente de la Cámara Nacional Restaurantera y de Alimentos Condimentados, Canirac César Navarro, es gratificante el alto número de ellos, a pesar de que no existe una promoción específica para traerlos de parte de la Secretaría de Turismo Estatal, que titulariza Juan Carlos González Hernández. Esto podría aumentar, obviamente, si se tuviera un plan diseñado adecuadamente por el Gobierno del Estado, que, insisto, tendría que ya estar una secretaría única y no fideicomisos en cada uno de los municipios para que esto se ataque más con medida, ya más estudiado y que sea un nicho muy específico de la publicidad. Creo que no se ha hecho lo necesario. Dijo que el turismo carretero peninsular es el que evita mayores pérdidas económicas en temporadas bajas y, lamentablemente, no se le da la promoción necesaria e incluso se adolece de apoyo en las carreteras para ellos. Pues, efectivamente, falta mucha infraestructura en el turismo carretero, no se le brinda lo necesario. Ya vivimos quejas en carretera de muchos turistas acerca del cobro de todos los servicios, la falta de los mismos, no hay un teléfono de emergencia en la carretera.